Ahora vamos a explicar con modales, cómo funcionan todos estos modales como auxiliares, como verbos auxiliares. Tenemos can, could, would, should, may, might y have to. Vamos a comenzar con can. Can sirve para expresar posibilidad. Por ejemplo, I can speak English. Yo puedo hablar inglés. Un error común es agregarle to antes del verbo principal. Por ejemplo, to speak. Y dicen algunos, I can to speak. Yo puedo hablar. I can to speak English. Esto es incorrecto. Debe ser, I can speak English. Los modales expresan diferentes, son modalizadores del idioma. Son modalizadores de lo que estamos hablando. Por ejemplo, can indica posibilidad. Could, probabilidad. Would, también probabilidad. Should, indica sugerencia o consejo. May, permiso. Might, indica probabilidad. Muy rara. Y have to, indica necesidad. Necesidad de hacer algo. Vamos a ver cómo funcionan los modales como auxiliares. Tenemos, por ejemplo, can. Decimos, my mother, mi madre, can pray, puede rezar durante todo el día. Can, all day long. Mi madre puede rezar, si te fijas, can pray, no can to pray, can pray, all day long, durante todo el día. ¿Qué tenemos aquí? Main verb, verbo principal. Y aquí, el auxiliar, can, que sabemos que son verbos modales, porque modalizan el lenguaje. No es lo mismo que yo diga, mi madre puede rezar, a mi madre podría rezar. Can, can, es el pasado de could. Si yo digo, my mother could pray all day long, mi madre podría rezar todo el día. Podemos decir que esta oración es en pasado simple, mientras que esta es en presente simple. Pero, aquí no se trata de pasado o presente, simplemente es una expresión con verbos modales. Would, ¿qué significa would? Would le va a dar la terminación ia y funciona para situaciones hipotéticas. No es lo mismo decir. Bueno, vamos a suponer que decimos, If I were, Vamos a decir si yo fuera rico. If I were rich. Hasta aquí. Si yo fuera rico. I would travel around the world. Si yo fuera rico, viajaría alrededor del mundo. ¿Dónde está el verbo principal? Travel. Este es el main, verb, y would es el auxiliar, que también es modal. Would, lo que funciona en would es que le va a dar la terminación ia al verbo. No es lo mismo decir, mi madre podría rezar, a decir, mi madre would pray, rezaría. Aquí en este caso, si yo fuera rico, I would travel, viajaría. O sea, el verbo viajar, travel, lo hacemos ia, viajaría. Lo hacemos probable. ¿Sí? Por eso would expresa probabilidad, pero para situaciones hipotéticas. Esta es una situación hipotética. Las situaciones hipotéticas son aquellas situaciones irreales. Por eso aquí tenemos una condición. Esta es una condición y esta es una... Puede ser una situación que sea la consecuencia. Todas acciones o condiciones tienen consecuencias. Esta es la situación y aquí es la consecuencia. O esta es la causa y aquel es el efecto. Vamos ahora con should. Should se usa para sugerencias. También se usa a menudo en situaciones hipotéticas. Por ejemplo. If you go to Mexico City. Si tú vas a la Ciudad de México. Coma. You should visit. Bellas artes. Esto lo voy a poner en español porque así se llama bellas artes. Otra situación hipotética. If you go to Mexico City. Si tú vas a la Ciudad de México. You should visit. Deberías visitar. Entonces aquí tenemos el main verb y aquí el auxiliar verb. Deberías. May se usa para situaciones muy formales. Como en el caso de pedir permiso. ¿Qué dicen los niños? Teacher. May I go to the restroom. ¿Dónde está el verbo principal? Go. ¿Y cuál es el verbo modal? May. Ya les había dicho que en inglés solamente existe este signo que es para cerrar pregunta. Y este no existe. No se usa. ¿Qué es lo que se usa? Un verbo modal al inicio. Y el verbo modal sustituye al signo de interrogación de abrir pregunta. Cuando tenemos un modal antes de un sujeto estamos ante una pregunta. Aquí se abre la pregunta. May I go to the restroom. Entonces se responde. El teacher te va a decir. Yes. You may. Preguntas con may. Respondes con may. O si no te da permiso. Te va a decir. No. You may not. Así de fácil. Ahora vamos con el modal might. Pero ya no voy a borrar. Simplemente voy a utilizar los ejemplos que tenemos aquí. Para. Explicar lo que es might. Might es. Indica probabilidad. Pero indica una probabilidad muy rara de que algo ocurra. Por ejemplo. My mother can't pray all day long. Mi madre puede rezar. Esa es una certeza. Puede rezar todo el día. En el caso de might. Es. Podría. Podría rezar. Pero. Lo vamos a expresar con might. En un sentido de futuro. De que ella podría. Podría. O sea. Vamos a verlo como en situaciones hipotéticas. If I were rich. Si yo fuera rico. I might travel around the world. Yo. Podría viajar alrededor del mundo. Pero. Aquí no es viajaría. Es podría viajar. O sea que. Es una situación muy rara. De que yo viaje. Si fuera rico. ¿Por qué? Porque tal vez. Gastaría el dinero en otras cosas. Pero no en viajes. En el caso de have to. Have to. Se usa. Para expresar necesidad. Cuando dices. Tengo necesidad de comer. I have to eat. I have to eat. El verbo principal es eat. Y. El verbo modal. Have to. Como have to. Viene con. Se expresa como si fuese have. Entonces el negativo es I don't have to. Yo no tengo que. I don't have to eat. Por ejemplo. Este si lo voy a. 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 Escribir. Porque si no. No se va a entender. You don't. Have. To work. If you. Don't. Have. Vamos a ponerle. If you don't want to. O sea. No es necesario. Have to. Indica necesidad. You don't have to work. Tú no tienes que trabajar. If you don't want to. Si tú no tienes ganas. Si tú no quieres. If you don't want to. O sea. Aquí no es. Fuerte. No es necesario. Así. No es una orden. El que sirve para órdenes. Es must. Por cierto. Se me había pasado. Cuando usamos el modal must. Lo usamos para expresar. Órdenes. Para expresar obligaciones. ¿Sí? Por ejemplo. You don't have to work. Tú no tienes que trabajar. If you don't want to. Si tú no tienes. Si tú no quieres. Aquí. Must. Se usa. No podría poner yo must. Aquí. Porque no quedaría. Aquí. Tú no tienes que trabajar. En el caso de must. Es tienes que trabajar. You must work. Work. El verbo principal. Must. El verbo modal. Y así es como funciona. Todos estos modales tienen su negativo. Por ejemplo. El de must. Es mustn't. Mustn't. El de have to. Es don't have to. O en el caso de terceras personas. Doesn't have to. Por ejemplo. You don't have to work. En el caso de she. Sería. She doesn't have to work. Ella no tiene que trabajar. En el caso de might. Podría ser might not. En el caso de may. Es may not. Este sí no se contrae. Tiene que ser a fuerzas may not. En el caso de should. Shouldn't. O should not. Would. Wouldn't. O would not. Could. Couldn't. O could not. Can. Cannot. O can't. Amigos. Esto ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado el video. No me resta más que decirles. Que le den un like. Que lo compartan. Comentenme aquí abajo. Si les gustan este tipo de videos. Donde estoy haciendo recapitulaciones completas. Para que puedas notar las diferencias. Entre uno y otro. Nos vemos amigos. Hasta la próxima. Adiós.